Gracias por escuchar los podcasts de Nexo FM. Puedes encontrar muchos podcasts más y suscribirte en www.nexo.fm Hola a todos y bienvenidos al podcast, el libro que tienes que leer, donde nos gustaría compartir con vosotros nuestra pasión por la lectura. Ahora, somos Pablo Marín y Javier Andrés, dos apasionados de la lectura, pero que siempre nos encontrábamos con el mismo problema cuando acabábamos un libro. ¿Cuál es el próximo que me leo? ¿Qué libro me podrían recomendar que me ayudara a comprender mejor un tema o a reflexionar sobre algo que me preocupase? Así que, hablando el otro día juntos, decidimos que por qué no sentarnos un día y poder compartir aquellos libros que más nos han gustado o que más nos han inspirado. Y poder compartir con vosotros aquellos pasajes que consideramos más interesantes o más inspiradoras. Así que, esperemos que este podcast os ayude a escoger vuestro próximo libro que leer. En esta ocasión vamos a hablar del libro Elon Musk, el empresario que anticipa el futuro, de Ashley Van, y que es una biografía sobre uno de los personajes más importantes de este siglo. Si quieres, Pablo, cuéntanos por qué hemos decidido hablar sobre este libro. Bueno, sobre todo hemos decidido hablar de este libro por Elon Musk. Es la figura que está ahora más de moda, es lo que se escucha más en los medios. Y por ponernos en contexto, podemos decir que es un sudafricano de 46 años, nada más. Que fue fundador de PayPal, es fundador de Tesla, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, y recientemente lo hemos conocido por The Boring Company, y también está en el consejo, o es copresidente de OpenAI, sobre inteligencia artificial. Con estos datos, sin duda, un libro muy llamativo en el que nos hemos metido. Claro, sí, a mí hay varias cosas que me gustan del libro y que creo que fueron importantes de cara a elegir hablar hoy sobre la biografía de Elon Musk, ¿no? Lo primero es que yo creo que tanto tú como yo compartimos una pasión por las biografías, porque es una manera privilegiada de poder entender y profundizar las mentes de personas que han hecho algo muy reseñable, ¿no? Como es en este caso Elon Musk. Y en el caso de Elon Musk, bueno, pues es una figura que cada vez está ganando más popularidad y que yo estoy convencido de que nuestros hijos tendrán que estudiar sobre él en los libros de historia, ¿no? Porque creo que es un personaje que sin duda alguna trascenderá más allá de los hechos de su actualidad, ¿no? Y creo que estamos viendo todavía la punta del iceberg, ¿no? Y que queda todavía mucho más por ver del potencial de Elon. Claro, yo cuando falleció Steve Jobs siempre me preguntaba, oye, ¿quién puede ser el sustituto? ¿Quién es el nuevo gurú al que haremos referencia? Siempre había pensado, por ejemplo, en Jack Dorsey, el fundador de Twitter. Sí. Pero sin duda creo que Elon Musk es el que se ha llevado el pato al agua. Es la persona que todos miramos. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que efectivamente, y de hecho hay una parte del libro muy interesante al final donde habla más sobre y profundiza más sobre la personalidad de Elon. Y exactamente lo comparan con, y se hace esta pregunta, ¿no? Sobre si va a ser el digno sucesor de Steve Jobs o no, ¿no? Y un poco el libro lo que hace entrever, porque al final el libro intenta ser objetivo, pero yo creo que se le ve el plumero y es bastante fan de Elon. Y el libro es lo que dice, básicamente, la autora lo que dice es que considera que Elon tiene la sensibilidad del cliente que tenía Steve Jobs, pero tiene además esas virtudes que tenía Bill Gates de poder, de saber rodearse de gente, de la gente más competente en determinadas áreas para poder ayudarle a hacer realidad su propia visión, ¿no? Entonces, de hecho, la propia autora lo que defiende es que es una versión mejorada tanto de Steve Jobs como de Bill Gates. Claro, sin duda, si lo piensas, al final Steve Jobs ha inventado iPhone, ha inventado ordenadores, es una figura súper relevante, pero cuando se habla de Elon Musk es alguien que quiere cambiar el mundo y cambiar la humanidad de forma drástica, quiere llevarnos a otro planeta. Sí, efectivamente, Steve Jobs reinventó dos industrias, que está muy bien, pero al final fueron dos industrias, una es la de los ordenadores y otra es la de las películas de animación con Pixar, pero es que este señor, Elon Musk, está hablando de que nos quiere llevar a conquistar Marte, ¿no? Y está convencido y determinado de que efectivamente antes del 2030 va a llevar una colonia de humanos a Marte, ¿no? Cosa que, pues hace unos años era ciencia ficción, ¿no? Y sin embargo, yo creo que Elon Musk se ha ganado, ha pasado de ser un loco chiflado hace unos años, ahora pues todo el mundo ya lo toma mucho más en serio porque se está viendo como año tras año está cumpliendo los hitos, ¿no? Entonces, lo que me gusta del libro es entender y ver su personalidad, curioso y sorprendente ver su infancia en Sudáfrica, ¿no? Porque para nada es algo que te imaginas en una figura como Elon Musk que tuvo la infancia, ¿no? A mí, por ejemplo, sí que me recuerdo toda esa etapa del libro donde habla de cómo le afectó el bullying al principio de su infancia y cómo le afectó a su personalidad para hacerse una persona mucho más, bueno, pues retroaída y cómo era un tío muy, una persona muy apasionada por los libros, ¿no? Y toda esa etapa del principio, ¿qué es lo que más te gustó a ti, Pablo? De la época de su infancia en Sudáfrica. Sí, entrando ya en el libro, en toda la parte de la infancia, me llamó muchísimo la atención el estilo de vida de los padres que iban viajando de un sitio para otro, cómo se iban moviendo y sobre todo lo que me llamó la atención, cómo con 16-17 años le dice a la madre que se quiere ir a Canadá porque su idea es irse a Estados Unidos, que sabe que en Sudáfrica pues no va a tener un gran futuro, no tiene lo que le espera y sin ningún plan se va a Canadá, allí no encuentra a su abuelo, se dedica a llamar a las personalidades de allí de la ciudad, decide llamar a un banquero, decide invitarlo a todo el mundo a comer, es decir, esa personalidad con menos de 20 años me parece brutal. Yo a los 20 años no me atrevía a hacer eso. Pero, fíjate, efectivamente, se nota ya y tenía grandes dotes de lo que iba a llegar a ser, ¿no? Pero volviéndonos más atrás, me pareció muy interesante, por ejemplo, cuando habla de su abuelo, de que ya era un explorador, su abuelo que tenía una avioneta en Sudáfrica y que se dedicaba a explorar Sudáfrica y cómo eso le inspiró a él para que en el futuro él también quería ser explorador, ¿no? De lo que a día de hoy es el territorio inexplorado que trasciende a nuestro planeta y que es Marte, ¿no? Pero me gustó ese link de Unión y luego también me pareció muy interesante cómo describe a Elon como un tío que devora libros y le encanta aprender sobre todo y de todo y cómo también por su forma de ser y su personalidad no tuvo una infancia fácil, ¿no? No fue una persona especialmente sociable ni fácil, pero desde el principio sí que destacó, pues, en determinadas habilidades de temas de programación y cómo, pues, tuvo su primer sueldo, su primer trabajo a través de crear sus propios programas informáticos, etcétera, etcétera. En el fondo, yo creo que comparte muchas cosas comunes con otros genios donde, al final, muchos de ellos tienen las mismas características, ¿no? Muchos de ellos son inmigrantes que nacen en un país menos desarrollado que Estados Unidos, pero que en un momento de su vida deciden dar el salto e ir a Estados Unidos y probar suerte en Estados Unidos y todos ellos normalmente también pues son gente con una habilidad muy desarrollada, pero que por otro lado les acarrea tener ciertas habilidades sociales menos desarrolladas, ¿no? Que yo creo que es algo también que comparte con otros genios que conocemos, que conocemos, de las cuales conocemos su vida, ¿no? Sí, sin duda es, no, todas estas personalidades, Steve Jobs o Elon Musk, no se ajustan a lo que hemos vivido de tener, estudiar en un colegio, estar en una ciudad, luego estudiar en una carrera, luego casarte, luego buscar un trabajo, normalmente son personalidades totalmente rebeldes que van haciendo, pues, lo que ellos consideran sea correcto o no. Claro, yo creo que son, al final, para, son extremistas en algún sentido, ¿no? Y para ser súper dotado y ser un genio en lo que tanto Steve Jobs como Elon Musk son, por otro lado, les provoca que en determinadas habilidades, y de hecho en el libro habla también de las habilidades sociales de Musk, de su falta de empatía, ¿no? Y hay un momento donde habla de cómo es, básicamente, parece en determinadas ocasiones que es un robot y toma decisiones simplemente basado en su lógica sin tener ningún tipo de en cuenta las emociones, ¿no? Sí, sobre la empatía, a mí hay dos anécdotas. Una es la que cuentan sobre muchos de los que trabajan con él saben que les está abusando, les he contratado para un propósito y cuando lo terminen los va a despedir o va a dejar de usarlo. Y sobre todo me impactó la anécdota de la secretaria, ¿no? Que había estado con él desde el principio, creo que es desde Paypal, y de repente, dado que es una secretaria de alto, de grandes ejecutivos, viajaba, quería un aumento de sueldo, le dice que se coge unas vacaciones para pensárselo y acaba despidiéndola. Sí, bueno, de hecho lo que dice es, más que una secretaria era como una especie de adjunta a dirección, o sea, era una persona que tomaba muchas decisiones relevantes al negocio, ¿no? Hacen la comparación siempre de Elon Musk con Iron Man y en el libro hablan de que la secretaria de Iron Man, de Tony Stark, es Pepper Potts, y en el libro dicen, Tony Stark nunca había despedido a Pepper Potts, que es contrario a lo que él dice. Exacto, pero fíjate, lo que le dice Elon cuando le pide la subida de sueldo es, déjame pensarlo, vete dos semanas de vacaciones, yo haré tu trabajo en tu lugar para evaluar efectivamente cuánto valor generas y en base a eso tomo mi decisión, ¿no? Y a las dos semanas cuando vuelve le dice, no, mira, es que no es que no te vaya a subir el sueldo, es que te despido, ¿no? Y le dio igual, pues los, creo que más de diez años trabajando a su lado, a cambio de fines de semana, viajes, horas, etcétera, y demás, ¿no? O sea, que claramente se demuestra como que es un tío que tiene un objetivo muy claro, que las personas las usa como munición y cuando él decide que ya no eres útil, pues prescinde de ti, ¿no? Sin ningún tipo de enviramientos ni remordimientos, ¿no? Sí, si yo tuviera que destacar, o sea, de las características de Elon Musk, que una es lo de la empatía, otra es el sentido del humor, me reí mucho con lo que contaron de la NASA y la sonda que habían fabricado, que le pusieron el nombre de Cucú, solamente con el objetivo de que cuando ganarse en el concurso de la NASA y todos los ingenieros de la NASA que se habían cachondeado de SpaceX, tuvieran que estar en todas las reuniones hablando de que si Cucú lo ha funcionado, Cucú no sé qué, y lo estuvo durante semanas a todos los ingenieros diciendo Cucú, era una manera entre eso. La verdad que es algo común, el tema del humor sí que es cierto que lo utilizan, lo utilizan bastante de manera transversal en todas sus empresas, si te fijas por ejemplo en Tesla, los modelos de los coches de Tesla, al final empezó con el Model S, terminó con el, luego sacó el Model X y el Model 3 en un principio lo quería sacar Model E, para que juntos pudieran, fueran Sex, ¿no? Pero por lo visto Ford les demandó y no les dejaron llamarlo Model E y por eso se llamó Model 3, ¿no? Claro, y el siguiente es Model Y. Y, ¿no? Para hacerlo de Sexy. O por ejemplo, el nombre de las plataformas donde aterrizan los cohetes de SpaceX, también todas tienen nombres cachondos, ¿no? Que de alguna manera tienen, evocan o recuerdan a episodios de determinados cómics que le inspiraron, etcétera, etcétera. Entonces sí que utiliza el humor de manera transversal, incluso, bueno, lo mejor es el nombre de la última empresa que ha inventado, ¿no? Que lo ha llamado la empresa aburrida, ¿no? The Warren Company. De hecho, hay una frase que dice en el libro, cuando están hablando del modelo sexy de los coches, es que dice, al parecer, en el registro de marcas, es una profesión sin sentido del humor. Tal cual. Tal cual. Entonces, y esto no viene en el libro, pero sí que me parece también muy interesante, que habla un poco de los nuevos CEOs, ¿no? De las nuevas figuras de los CEOs y hace una comparativa entre Larry Page de Google y Elon Musk, ¿no? Y me parece muy interesante porque como son dos personas que, evidentemente, cada uno de ellos ha tenido mucho éxito en su ámbito y, de hecho, son muy amigos entre ellos. En el libro cuenta cómo Elon, en aquel momento de crisis donde prácticamente se quedó sin blanca y sin casa, Larry Page se ofreció a... Bueno, y estuvo durmiendo en su casa y, de hecho, ha sido uno de los grandes inversores y Google ha sido uno de los grandes inversores en sus iniciativas, pero cómo sus dos personalidades muy diferenciadas, bueno, a la hora de gestionar sus empresas, ¿no? Elon Musk se ha demostrado también que es un artista del uso de las redes sociales, ¿no? Y cómo utiliza su Twitter para dar anuncios de sus grandes compañías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a diferencia de Larry Page, que no tiene ni cuenta de Twitter, ¿no? Por ejemplo. O cómo, bueno, pues Elon Musk tiene una forma de gestionar de manera muy diferente, ¿no? Yo creo que me quedo con varias cosas del libro. Una de ellas es, pues eso, que es una persona con una visión increíble, pero con una capacidad de ejecución que hace que su visión te la llegas a creer, ¿no? Porque tú fíjate, realmente, cuando hablamos de visión, la posibilidad, es lo que comentan en el libro, la posibilidad de crear un coche eléctrico siempre ha estado ahí. Simplemente nadie veía que eso fuese un buen negocio. Nadie pensó que eso pudiera ser un negocio rentable. Y es él el que decide, pues como Steve Jobs cuando decide hacer un ordenador para todo el mundo, o como toda esta gente visionaria, decide, oye, vamos a hacer un coche, va a ser eléctrico porque eso va a ser el futuro. Y realmente la oportunidad de crearlo siempre ha estado ahí. Simplemente él se ha adelantado. ¿Y qué es lo que hizo el diferente? Pues es apostar de verdad por ello, ¿no? Porque todos los otros coches estaban un poco como el huevo y la gallina. Como no había suficiente demanda, no había suficiente producción de baterías, entonces las baterías eran muy caras, y encima los coches eran feos y no eran sexy. Entonces él decide realmente apostar, hacer una integración vertical de todo el proceso. Y bueno, realmente yo creo a día de hoy que puedo decir que con Tesla, en el segmento de los coches, ya ha triunfado. Yo creo que ya él ha ganado la batalla. ¿Tú crees que...? Veía un dato el otro día que decía que Tesla vale más que, no sé si llena la moto Ford y han vendido 25.000 coches y General Motors 25 millones. 2,5 millones. Ha vendido 100 veces menos, mientras que Tesla vende 25.000 coches, General Motors vende 2 millones y medio al año y a día de hoy Tesla vale más que General Motors, ¿no? Con lo cual yo creo que ese es el dato que se puede decir que efectivamente ya Tesla ha ganado la batalla, ¿no? Entre comillas. Si no hay que apostar por una, siempre apostar por Tesla. Y de hecho, todas las marcas del automóvil ahora bailan al son que marca Elon Musk, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo creo que sí que es... no es muy... bueno, yo creo que está bastante ofertado poder hacer una analogía como cómo el iPhone marcó, bueno, pues la industria durante 10 años de cómo tenían que ser los teléfonos móviles y creo que Tesla a día de hoy es quien está marcando cómo van a ser los coches a futuro durante los próximos 10 años, ¿no? Pero para mí, fíjate que Tesla no es la compañía más interesante de Elon. ¿Cuál crees que tú, de todas las iniciativas que tiene? Sin duda, yo creo que el tema cohetes es lo que dice, oye, tenemos una empresa que no podemos cotizarla en bolsa porque pasado mañana se nos puede estrellar un cohete y sin embargo para mí es la más ambiciosa de todas. Es decir, su objetivo en esta vida al final era, siempre lo decía él, es morir en Marte pero no estrellándome, es ir allí, verlo, volver a la Tierra, despedirme de la gente y luego ya poder volver a Marte y morirme allí. Él dice que quiere con 70 años volver a Marte para morir ahí, aún sabiéndose que probablemente sus hijos y su mujer se queden en la Tierra, ¿no? Pero efectivamente su pasión pasa por colonizar Marte, ¿no? Porque él no quiere simplemente tampoco, o sea, es tan ambicioso que no se conforma simplemente con mandar a un Neil Armstrong a Marte que pueda plantar la bandera, sino que realmente quiere colonizar y enviar un millón de personas, ¿no? A Marte. Y bueno, cuando te cuenta todo su plan del fucking big rocket, ¿no? Como le llama, que es como cuando entiendes el orden de magnitud es como 10 veces más grande de todo lo que se ha construido nunca. Creo que contaban que el Airbus más grande de cargo que exista a día de hoy, pues cabría dentro de este cohete para ser transportado, ¿no? Pero para ti, ¿cuál es la empresa más ambiciosa? ¿Cuál es la...? Solar X, o sea, sin duda... Solar... No, perdón. Space X, no Solar X. Space X, sin duda alguna, es probablemente la empresa más ilusionante y ambiciosa que... No solo que tiene él, sino que tenemos el resto de la humanidad, ¿no? Porque... Fíjate, pero está hablando de coches eléctricos, de cohetes, de energía solar, ha hecho pagos por internet, es decir, realmente son sectores muy, muy distintos. Sí, sin duda, y ha tenido éxito en varios, con lo cual él ha demostrado que efectivamente no ha sido solo un tema de suerte, ¿no? Yo creo que su primera etapa de Paypal, y de hecho cuenta muy bien el detalle de todo el tema de Paypal, y bueno, te hacen ver que él efectivamente no fue fundador de Paypal, ¿no? Sino que él fundó X.com, que luego terminó fusionándose con otra empresa, que terminó convirtiéndose en Paypal, ¿no? Pero de hecho, cuentan en el libro cómo salió mal, y salió con... salió mal de la compañía, con demandas y demás incluso, pero bueno, fue lo que le sirvió para tener... Cuando Paypal se termina vendiendo a eBay, él se hace multimillonario, y ese dinero es el que le sirvió para... Bueno, yo entiendo que cuando de repente tienes 35 años, y tienes tanto dinero que sabes que no te vas a poder gastar en el resto de tus días, pues en el caso de Elon, se hizo replantear realmente cuáles eran sus grandes ambiciones en la vida, ¿no? O sus grandes pasiones. Creó Tesla, SpaceX y SolarCity, y aquí no estamos hablando todavía, no ha salido el nombre de Hyperloop. Efectivamente, todavía no ha salido, pero por volver a la parte de Tesla, que es con quien empieza, él empieza con Tesla, que tampoco lo funda él, sino que también te cuentan en el libro cómo él contacta, era un apasionado de los coches, y en la época de Paypal hay varios vídeos donde sale comprándose, bueno, pues coches muy deportivos, Lamborghini... En YouTube hay un vídeo de la entrega de un Lamborghini, una entrega de algo... Muy de nuevo rico, ¿no? Nuevo rico de Silicon Valley, pero porque realmente era un apasionado de los coches, ¿no? Y a partir de ahí le contactan unos locos, que son los que están haciendo Tesla, y a él le entusiasma tanto la idea que termina convirtiendo, y al final termina comprando y convirtiéndose en el dueño de la empresa, y evidentemente gracias a eso... Y el cierto aire de robo, de pirateo, con Steve Jobs, hay ahí también. También, efectivamente, sí, hay un poco de algo, es muy interesante esa etapa, ¿no? Y luego te cuenta cómo en paralelo se mete su real, su pasión real, y de verdad, es el tema de colonizar Marte, ¿no? Pero claro, cuenta la anécdota que me pareció muy graciosa, que es que él se mete un día en la web de la NASA.com, pues para intentar entender un poco cuál era el roadmap de poder llegar a Marte, ¿no? Y se da cuenta que no hay nada, que en ningún sitio se habla nada de Marte, ¿no? Y dice, pues eso será un error, ¿no? Y llama a la NASA y dice, oye, que es que... ¿Cuál es vuestro plan para ir a Marte, no? ¿Qué roadmap tenéis? ¿Cómo lo vais a hacer, no? Porque he visto la web y no hay nada, entonces no sé si tenéis algún plan o algo. Dice, no, no, que no hay ningún plan, ¿no? Y él, la verdad, que con un poco de locura, dice, bueno, pues si la NASA no lo está haciendo, lo voy a hacer yo, ¿no? Fíjate que la NASA, que es una entidad pública soportada por el gobierno más rico de este planeta, ¿no? Y él, sin embargo, es tan ambitorio como dice, mira, pues aunque la NASA no lo vaya a hacer, yo lo quiero hacer, ¿no? Y una persona sin tener ningún tipo de formación específica sobre ingeniería espacial, pues es capaz de rodearse de un equipo tan potente como para conseguir lo que han conseguido a día de hoy, ¿no? Que es curioso también pensar, y darte cuenta, él tampoco tiene una formación muy... No hay de las mejores escuelas de negocio, en el sentido de que sí que fue a Stanford, pero creo que estuvo varios meses y lo dejó, porque ahí le surgió la oportunidad. Entonces, sí que tiene la formación de física, y creo que es ingeniero físico, pero no ha tenido un MBA en Harvard, ni mucho menos, ¿no? Sino que simplemente, bueno, pues ha ido formándose... Lo que cuenta en el libro es su capacidad brutal de aprendizaje, ¿no? Y que le gusta mucho cuando un tema no lo sabe, pues sentarse con expertos, ponerse a hablar con ellos y absorbe, y llega un momento donde en muy poco tiempo es capaz de superar al experto porque ha absorbido todo su conocimiento, ¿no? Parece que para ser una persona que cambia el mundo tienes que ir a Stanford o a una gran universidad y no terminarla. Exactamente. Y desaparecer. Sí. Aunque sabes que ahora creo que tanto a Bill Gates como a Zuckerberg creo que les han dado... les han dejado... como excepción, ¿no? Les han dejado licenciarse de Harvard. Pues muy bien. Y a ver, no sé si se te ocurre algo más de lo que comentar del libro. Hemos hablado de su empatía, de su humor, ¿qué otro rasgo la parte de las mujeres? Porque ha estado ya no sé cuántas veces. Sí, bueno, también para aquellos que queráis entender un poco más en profundidad la parte sentimental de la persona de Elon Musk, hay una parte también donde cuentan, bueno, pues sus diferentes dificultades, ¿no? Que yo entiendo que tiene que ser muy difícil convivir con una persona como Elon porque él habla de, bueno, pues eso, de que es una persona que fácil trabaja 60 horas semanales. Y bueno, pues te cuenta sus diferentes mujeres, creo que va por la cuarta a día de hoy, ¿no? Tuvo una primera... Ninguna fea, creo. Ninguna fea, efectivamente. Tiene bastante buen gusto. Pero creo que con una tuvo cinco hijos, luego ha tenido... se separó y luego ha estado con varias actrices, todas bastante más jóvenes que él también. Yo supongo que ellas ven en él una persona muy inteligente y él ve en ellas a alguien con quien hablar. Sí, con confianza, no lo sé. Pero bueno, también hay una parte interesante que habla del libro y además yo creo que sin entrar en amarillismos ni mundo de rosa, pero sí que, bueno, pues te ayuda a entender un poco mejor cuál es su personalidad, ¿no? Porque de hecho, muchos de sus problemas reales, al final, él crea productos que él vaya a consumir, ¿no? Y te cuenta, de hecho, me acuerdo cuando habla sobre el modelo del Tesla Model X, que él tenía cinco hijos y quería poder llevarlos en su coche, ¿no? Y ningún SUV a día de hoy era cómodo para poder llevar a sus hijos, ¿no? Y por eso crea el Model X para poder llevarlo él con su familia, ¿no? Yo creo que hasta el último, que es el Y, ¿no? Que valdrá. ¿Es el que va a valer 30.000 dólares? No, es el Model 3. El Model 3. Pues hasta ese no creo que va a ser el momento en que ya su empresa, sin duda, hará quebrar alguna de las grandes. Bueno, ya no sé si le hará quebrar o no. Sin duda alguna, el Model 3, lo que ha sido, ha sido el producto que mayor éxito de ventas ha tenido sin ni siquiera haber salido. No, o sea, la gente lo ha comprado sin verlo. Sin verlo, sin tocarlo, que es algo impensable, si te hubieran dicho, ¿no? Te habla de su maestría en el mundo del marketing y cómo es capaz de generar expectativas, ¿no? Y luego una parte también que me ha parecido muy interesante es cómo él, a pesar de haber creado otras empresas que, en teoría, son independientes, ¿no? Porque una hace coches, otra hace cohetes y otra hace paneles solares, él ha buscado la forma de crear sinergias entre ellas, ¿no? Y cómo han creado productos y, de hecho, creo que SolarCity acaba de ser absorbida por otra de sus empresas para poder todavía, bueno, pues poder ofrecer un servicio más integral, ¿no? Y en ese sentido sí que me recuerda a Steve Jobs y su obsesión de poder controlar y hacer ese jardín cerrado donde controlo el hardware y el software e integro todo el producto dentro de mí, dentro de... Los vídeos que hay sobre la Gigafactory esta que tenemos en Nevada son espectaculares con la cantidad de robots y todavía no están terminadas y cómo van a ir creando... Sí, pero ya sabes que ya ha dicho que ya va a crear, que probablemente con esta Gigafactory, que es una fábrica que va a producir más baterías que todo el resto de fábricas de baterías del mundo juntas, ¿vale? Bueno, pues ya ha dicho que con una sola no le basta y que va... y que tiene planes para poder fabricar varias más a lo largo del mundo, ¿no? Y probablemente se está especulando ahora sobre si la próxima va a ser en China, para poder dar también servicio al mercado chino o dónde va a ser, ¿no? Sin duda a mí me parece el personaje, no sé si del siglo XXI, pero por lo menos de la primera... de los primeros 20 años del siglo XX, creo que sin duda será un señor que pasará la historia y creo sin duda que todavía estamos... que lo mejor de él está por ver, ¿no? Antes mencionabas el tema del Hyperloop, que también me parece un tema muy... muy curioso, ¿cómo surge el tema del Hyperloop? No sé si tú conoces la historia, ¿te acuerdas? Para empezar siempre he dicho Hyperloop, pero claro, resulta que es Hyperloop. Claro, es que sí. Para los de Cádiz es Hyperloop, no te preocupes. Entiendo que será algún problema de tráfico, algún problema de atasco o algo. Surge de su cabreo por ver que él que vive en California, cuenta la historia de cómo un día se levanta y ve que el gobierno de California había aprobado el proyecto de fabricar el tren de alta velocidad que uniría Los Ángeles con San Francisco y que iba a tardar más o menos unos tres horas y media y creo que eran como 15 o 20 años en desarrollarse. Y hablo de memoria, pero era una cifra astronómica de dinero, no sé si eran como 60 billones de dólares o algo así, ¿no? Y entonces al final decía como, mira, va a ser probablemente el tren rápido más lento del planeta, porque va a ser mucho más lento que los trenes de Japón, etcétera, va a costar una cifra astronómica y tampoco va a ser muy competitivo porque al final en avión llegas en una hora y en un tren vas a estar en dos horas y media, ¿no? Entonces para él era una manera horrible de desperdiciar el dinero del contribuyente, ¿no? Y pensando sobre eso puso su equipo a trabajar y llegaron a la idea del Hyperloop, ¿no? La información del Hyperloop la han compartido, es pública... Entonces, ¿qué pasa? Que llegan a la idea, él considera que es una idea viable, pero llega un momento donde deciden, mira, es una idea viable, pero no tengo capacidad ni ancho de banda mental para poder llevarla a la práctica, así que lo que hace en un acto sorprendente es publicar un paper donde, bueno, pues publican todos los informes y se lo cuentan donde dice, básicamente, creo que hay una idea mejor y lo lanza y lo hace de manera gratuita y lo abre a todo el mundo para que haya alguien que lo haga, ¿no? Luego, más adelante, ahora se especula, se cuenta como que, bueno, pues que ahora ya no tiene tan claro si no va a querer estar vinculado 100% y, de hecho, bueno, pues sí que por lo visto está participando con una empresa en concreto para poder ayudarla a que pongan en práctica realmente un concepto del Hyperloop y que vean si efectivamente esto va a ser realidad o no, ¿no? Y, de hecho, hay como dos grandes empresas, una que está en Silicon Valley financiada con el modelo tradicional y otra que es más modelo open source donde hay, bueno, pues están trabajando, son todos trabajadores en remoto y, bueno, pues veremos cuál de las dos se lleva el gato al agua, ¿no? Pero este mismo movimiento que hizo con Hyperloop de liberar la documentación técnica también lo hizo en Tesla cuando decidió, bueno, pues para dar un empujón a toda la industria del vehículo eléctrico liberar todas sus patentes y todas sus investigaciones para que otras empresas manufactureras pudieran hacerlo y, bueno, pues eso ayudará a impulsar el sector del vehículo eléctrico en su conjunto, ¿no? Con lo cual también es un cambio de paradigma respecto a la forma en la que los empresarios tradicionales, bueno, pues gestionan su propiedad intelectual, ¿no? Como siempre se dice, ¿no? Lo importante no es la idea sino ejecutarla Exacto Te doy las ideas y a ver cómo la ejecutas Pues yo creo que esto puede ser todo sobre el libro Elon Musk, El empresario que anticipa al futuro Si quieres lo puntuamos para hacerlo en nuestro ranking, ¿qué puntuación le das tú al libro? Pues yo le doy un 8, le doy un 8 porque es un libro entretenido, es una biografía entretenida se lee, son unas 500 páginas, pero se lee de parte muy amena y te da una idea del personaje de Elon, no solo de sus hechos sino también de su personalidad y su forma de ser Así que para mí, un libro muy recomendado, le doy un 8 Sí, yo creo que un 8 también le voy a dar yo Un libro muy entretenido, muy divertido y sobre todo para conocer al que va a ser sin duda uno de los personajes de este siglo Y poco más Muchas gracias por escucharnos Volveremos el mes que viene con otro libro titulado Utopía para Realistas y esperemos que os guste Muy bien, un saludo, esperemos que os guste y encantados de recibir feedback e ideas para nuestros próximos capítulos Un abrazo El Twitter es Libro que leer Si queréis seguirnos y comentarnos cualquier cosa Y saluda a nuestros oyentes de Japón Que por lo visto en las estadísticas, tenemos ahí una audiencia en Japón muy interesante Un 10,5% de nuestros oyentes son de Japón Sin duda habrá que hacer una gira o habrá que leer algo de Murakami Algo así habrá que hacer, sí, para nuestro público japonés Muchas gracias, hasta ahora Se ayunan Gracias por escuchar los podcasts de Nexo FM Puedes encontrar muchos podcasts más y suscribirte en www.nexo.fm ¡Gracias! ¡Gracias!